También cometemos un error donde nosotros trabajamos diferente en la forma de marcar. Y bueno, cuando uno comete muchos errores, porque después hubieron otros errores que por ahí no pasaron a mayores, pero son errores que en esta clase de partidos no los podés cometer. Encontramos un equipo fuerte que la tabla no miente y que tiene experiencia en estos partidos y creo que se lo manejaron bien. Más allá de todo, nosotros tenemos que ser conscientes que después hay que mirar la tabla siempre. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos y tenemos que ser conscientes que tenemos que dar todos juntos algo más. Eso es lo importante que creo que ahora vamos a enfrentar un rival también difícil. Pero tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar y después todo lo que se hace tenemos que llevarlo en práctica y tratar de hacer todo lo que se hace en la semana, que eso es lo que nos va a llevar a salir de esta situación difícil, porque en todos los campeonatos de todos los equipos pasan momentos difíciles. Y bueno, este es un momento difícil donde tenemos que estar juntos, unidos, y bueno, apretar los dientes y salir adelante, porque este equipo creo que tiene todo para salir adelante. Así que creo que tenemos que estar todos juntos. Y bueno, también nos da lástima por toda la gente que nos acompañó, que teníamos todos, ellos, nosotros, toda la ilusión de poder lograr un triunfo para dárselos. No pudimos, así que pedimos disculpas a la gente y a seguir trabajando, que eso es lo que vamos a hacer para salir adelante primero por nosotros mismos, por el club, y después también por la gente que lo merece.